¡Suscríbete al canal! Llenueces molidas y un poco de brisa Sammy un día partió al África empujando su carrito Los animales salvajes comieron el helado quedando fresquecito Para el león, helado de limón Para el tigre, perros, helado con arroz Para el elefante, helado gigante Para toda la pandilla, un helado de vainilla Sammy el heladero quiso volver a su patria de hielo Los animales salvajes del África los tomaron prisioneros Sammy en su calabozo lloraba y gritaba y pataleaba Y a los helados echaba clavos molidos y pimienta mojada Pero por fin lo soltaron porque se cansaron de oírles sus gritos Y Sammy el heladero volvió a su patria empujando su carrito Para el león, helado de limón Para el tigre, perros, helado con arroz Para el elefante, un helado gigante Para toda la pandilla, un helado de vainilla Salió la A, salió la A, no sé a dónde va Salió la A, salió la A, no sé a dónde va A comprarle un regalo a mi mamá A comprarle un regalo a su mamá Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue Fui con mi tía Marta a tomarte Fui con su tía Marta a tomarte Salió la I, salió la I, y yo no la sentí Salió la I, salió la I, y yo no la sentí Fui con mi tía Marta a tomarte 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 Salió la U, salió la U, ¿y qué me dices tú? Salió la U, salió la U, ¿y qué me dices tú? Salí en mi bicicleta y llegué al Perú Salió en su bicicleta y llegó al Perú A, E, I, O, U, A, E, A, E, I, O, U A, E, I, O, U, I, O, A, E, I, O, U Había una vez una iguana con una ruana de lana Peinándose la melena junto al río Magdalena Y la iguana tomaba café, tomaba café a la hora del té Y la iguana tomaba café, tomaba café a la hora del té Llegó un perezoso caminando en pijama y rostro pensando Le dio un empujón a doña iguana y la lanzó de cabeza al agua Y el perezoso se toma el café, se toma el café a la hora del té Y el perezoso se toma el café, se toma el café a la hora del té La iguana volvió toda mojada, furibunda y enojada Les picha la oreja al perezoso y lo encerró en el calabozo Y la iguana termina el café, termina el café a la hora del té Y la iguana termina el café, termina el café a la hora del té Un bárbaro carpintero se puso a martillar Haciéndole un agujero a un gordísimo peral Las peras le reclamaron gritando a más ojo de Si sigues martillando nos vamos a caer Si sigues martillando nos vamos a caer El pájaro carpintero siguió con su martillar Y las peras se cayeron debajo del peral El pájaro carpintero las tuvo que colgar Con elástico de goma y alambre de metal Con elástico de goma y alambre de metal Ahí va la serpiente de tierra caliente Que cuando se ríe se le ven los dientes Uy que esta demente critica a la gente Porque come plátanos con agua ardiente La serpiente un día se vino a tierra fría Va a hacerse un peinado en la peluquería Pero ay que tristeza porque en su cabeza No tiene ni un pelito y no se pudo peinar Ahí va la serpiente de tierra caliente Que cuando se ríe se le ven los dientes Uy que esta demente critica a la gente Porque come plátanos con agua ardiente La serpiente un día se vino a tierra fría A comprarse zapatos en la zapatería Pero ay que pereza y que amarga sorpresa Como no tiene patas nada pudo comprar Ahí va la serpiente de tierra caliente Que cuando se ríe se le ven los dientes Uy que esta demente critica a la gente Porque come plátanos con agua ardiente Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres Cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres Cuatro, cinco Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, ya no llamaron elefantes Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve La 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 la